Se vienen las elecciones en Colón, vamos a ver y escuchar a Federico Rodríguez. Forma parte de la agrupación Ricardo Magdalena. Con él charlamos sobre los futbolísticos, sobre los socios y algunos otros temas. Soy Ricardo Magdalena. Es tiempo de poner al socio en el lugar que le corresponde. Porque Colón es de los socios. Basta de manoseo y de maltrato al verdadero dueño del club. Por un Colón fuerte y competente en todas las disciplinas deportivas. Es hora de renovar Colón con sangre nueva. Con total compromiso y responsabilidad para el socio y su historia. Por un club inclusivo y comprometido con la mujer y con la realidad que nos toca vivir. Que el brillo de nuestra estrella no encandile el futuro de nuestro querido Colón. Por un club de puertas abiertas. Es momento de cambiar para ser mejores. La verdad que estamos muy bien posicionados, venimos trabajando mucho. La idea nuestra principalmente es abrir las puertas al socio. Directamente tenemos un proyecto que lo presentamos día a día. Está a disposición del socio de un club inclusivo. Que no solamente sea de fútbol, de reactivar todas las disciplinas. Dejar de ser un club de fútbol para ser un club más social. Reactivar la pileta de vacaciones, poder brindar al socio una colonia. Aprovechar la parte del predio también y abrirlo para que el socio también disponga de asadores, de pileta, de colonia de vacaciones también. Como te dije anteriormente. Y bueno, principalmente para el socio. Justamente Ricardo siempre trata de armar cada uno con el que sabe en su lugar. La parte del fútbol está Mántaras, está Juanjo Ferrer, está Nelson Agoglu y Chino Aquino también. También tenemos un coordinador general como Pecho Suárez. O sea, gente que estuvo en el club que conoce y que tiene mucha pertenencia. Bien. Socios. Porque el socio de Colón en los últimos tiempos tiene la alegría obviamente del campeonato, pero se ha encontrado con que tiene que pagar un carnet, con que las puertas del club están cerradas, con que hay otros que tienen privilegios. ¿Qué le decís a aquel que el 26 va a ir a votar? Bueno, nosotros primero respecto a lo del carnet largamos un comunicado de que no estamos en acuerdo para nada con esa decisión, que se le va a devolver al socio. Vamos a buscar de qué manera y demás, pero nos parece un atropello eso de los mil pesos del carnet. Vamos a tratar de abrir las puertas en todo sentido para que vuelva la familia a Colón. No, hoy en día vos te querés reasociar a Colón y te castigan con tres cuotas, con esto, con lo otro. Luego del campeonato es el momento justamente, hoy en día Colón es una marca registrada muy grande y hay que hacerlo valer a eso. ¿Y qué mejor que con el socio? Entonces hacer una buena campaña de socio, no se entiende por qué no se largó antes la campaña. Luego, nosotros personalmente decíamos, lunes arrancaríamos con una campaña de socios luego del campeonato. Hoy en día podrías tener 20 o 25 mil socios tranquilamente. Con algunos beneficios, obviamente, y no castigándolo principalmente. ¿Y qué evaluación están haciendo en cuanto a los socios que van a ir a votar? Imagino que hay un buen número que se va a volcar en este caso a la oposición, pero hay que tratar también de convencer a aquellos que hoy están indecisos. Sí, ahí venimos trabajando justamente. Finalmente, este proyecto lleva 8 años y se viene trabajando muchísimo. Principalmente cuando abrimos, decimos, por el socio, es verdaderamente eso lo que estamos buscando y lo que queremos. Personalmente me involucré justamente por eso, para aportar mi granito de arena y abrir las puertas al socio en todo sentido. Y yo creo que Eduardo es un bien común que tenemos todos los sabaleros. Si hay algo que estamos todos de acuerdo, que es el DT de Colón, y ojalá sea por mucho tiempo. No solamente él como persona, sino todo su proyecto. Y bueno, ni hablar de lo que es este plantel, sinceramente, que nos dio el campeonato. Nosotros creemos y estamos totalmente seguros de que son los artífices de este campeonato. Tanto Eduardo Domínguez con todo su cuerpo técnico, como todos los jugadores. Y sumar a algunas personas también, para trabajar en área profesional y amateur. Sí, sin duda, ahí va a estar el Nero Medero y Nelson Aboble, van a ser el nexo directo entre el plantel y la dirigencia, trabajando mucho. Y después todo el fútbol profesional, bueno, Ramón Mántaras, ni más ni menos, y Juanjo Ferrer con toda la pertenencia que tiene.